Oigan, dos cosas, son las once quince de la mañana en W Radio, y Rebeca está bien preocupada porque le salió un furúnculo en el dedo. ¿Quisieras tu compartir? Se llama quiste. Pásate, Rodrigo. Quiste sinovial, ya me dijo mi querido. ¿Qué tiene Rebeca en el dedo? ¿Cáncer? No, 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 para nada. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Hay cáncer en el dedo, Rodrigo? Sí, desafortunadamente el melanoma maligno sale debajo de la uña. Pero lo de Rebeca es una bola, ¿no? Sí, esto es un quiste, un quiste aparentemente sinovial. Es una burbujita con agua. Un quiste mucoídeo, o sea, es decir, una bolita de líquido que hay que extirpar cirúrgicamente. Y es cierto, Rodrigo, que esto pasa por estarse rascando, ahí donde te conté. La cola. Efectivamente. Por estarse rascando la cola. Pero cuando solamente se hace de manera esporádica. Esporádica, 100%. Rodrigo Gutiérrez Bravo es director médico de Piel Clinic, cirujano. Dermatólogo, oncólogo. Y hoy vamos a hablar de el acné. Es que te juro que neta, neta, neta te voy a decir algo. He visto pocos buenos, o sea, he visto pocos resultados tan impresionantes con acné antes y después que los tuyos. No, muchas gracias. Y lo que les queremos decir, me está enseñando una foto. ¿Cómo se llama ella? No, bueno, no vamos a decir nombres por... Bueno, una foto de Raquelita, antes del acné y después. A ver. ¿Qué tal esto? Ah, sí, ya la vi. No, es impresionante. Impresionante. Sí, no, cambia la vida. Y queremos ahorrarles... Y ahí podemos ir viendo diferentes opciones. Queremos ahorrarles un río de errores, de marcarse y arruinarse la piel para siempre, por no hacer lo que tienen que hacer con el tema del acné. A ver, ¿es una enfermedad? ¿Son brotes que salen en alguna etapa de la vida? El cuento es, es que estás comiendo demasiado chocolate. ¿Qué onda con el acné? Sí, no hay que justificar el por qué te salen los granitos, sino verlo realmente como una enfermedad. ¿Qué es lo que es? Nada de que, ay, también a mí me pasó cuando crezcas se te va a quitar. Ay, tu papá lo tuvo, es cuestión de tiempo y no te pasa nada. No, porque influye directamente en la seguridad de los pacientes. Entonces, es muy importante, uno, reconocerlo como enfermedad y, dos, saber que el dermatólogo es el especialista. No la amiga, no Google, no segunda opinión en YouTube. O sea, necesitamos acudir con un médico. O sea, imagínense ustedes, estoy tratando de como conectar con la emoción. ¿Cómo se han sentido ustedes que nunca han tenido acné? El día que tienes una boda o un evento cañón y te sale un grano en la frente, en la punta de la nariz, en el cachete, estás del peor humor. Ahora, imagínate que no te sale un grano, que tienes 250 granos en la cara. Y que vives las 24 horas. Y que tienes que ir a trabajar, y a la boda, y al evento, y a la oficina, y así. No, y me ha tocado pacientes que llevan tres años, cuatro años, sin saber que realmente existe un tratamiento por la confusión que se tiene de usar remedios caseros, tratamientos milagro, que dicen, no, con esto se me va a quitar enseguida. Y no, o sea, nada de estarse pellizcando los granitos, nada de ponerle pasta de dientes. Son mitos eso de que, ay, ya me pellizqué uno, entonces se me corrió un poco de grasa, me va a salir otro alrededor. No, el acné sale por cuestiones genéticas, la herencia que nos dieron nuestros padres o abuelos a tener muchos o poquitos granitos. El segundo es la cuestión hormonal, por eso es más frecuente en la adolescencia. Y el tercero es una bacteria, cutibacteria y un acné. Por eso damos antibióticos tomados o untados, y en casos severos, isotretinoína, que ya es un medicamento, es el mejor tratamiento a nivel mundial para el acné. Ok, ¿qué pasa, Rodrigo, si pensaste que era un tema de alimentación, sigues con granos, te pellizcaste, te echaste pasta de dientes, te echaste cuánta cosa viste en la televisión, cuánta cosa te recomendó tu gente, y van pasando los años y nunca te trataste el acné bien, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo? Bueno, independientemente del trauma emocional que puedas saber manejar, vas a tener manchas y vas a tener cicatrices. Entonces, sí es muy importante, es como un auto, o sea, nosotros queremos que nuestro auto esté limpio, que no tenga golpes, y bueno, cuando vemos nuestro cuerpo, nuestro rostro con ese daño, pues no lo queremos mostrar a nadie. Y los pacientes dejan pasar oportunidades de trabajo por sentirse menos, por tener acné, por tener cicatrices, no quieren meterse a la alberca por las cicatrices o manchas que tengan en el pecho o en la espalda. Y esto es real, Marta. He tenido pacientes con intentos suicida cuando el acné ni siquiera es severo. Claro. Pero cada quien tiene una percepción muy diferente. Claro. Y lo peor de todo, cuentavientes, es un poco lo mismo que hablamos con el tema de la automedicación. ¿No? Que muchos doctores aquí hablan y dicen, oigan, no se estén metiendo lo que se metió su mamá, lo que se metió su hermano. Es muy serio automedicarse. Bueno, es muy serio automedicarse el acné. Y automedicarse desde las cosas que ven en la televisión, todos estos remedios caseros. Y el gran problema también, y vamos a abrir otro corchete, Rodrigo, es que muchas veces el acné es síntoma de algo más profundo. No solamente es lo que se ve, es lo que hay adentro. ¿Y a qué voy? Muchas veces el acné viene de un tema de ovario poliquístico. ¡Guau! ¡Claro! Y es ahí donde partimos en el factor hormonal. Y no nada más están los quistes en los ovarios, como tú bien lo comentas, que eso es principalmente después de los 26 años en pacientes con acné. Sino también hormonas para evitar el embarazo, para favorecerlo. La pastilla del siguiente día dice, ay, doctor, yo no tomé nada. Y no, sí, efectivamente, si le buscamos, tiene antecedentes de vitamina B12, que es una vitamina que no debe de tomarse en pacientes que están susceptibles al acné. Y como comentabas, la dieta, la dieta sí influye con el acné. Hoy en día ya hay estudios donde los lácteos tienen una injerencia directa con la salida de los granitos. Una dieta alta en azúcares también puede generar granitos. Y obviamente el estrés nos produce mayor cortisol, que es la hormona del estrés, que genera mayor producción de grasa, tapan los poros y forman los barritos y las espinillas. Entonces, el acné sí requiere de un tratamiento. Y las cicatrices no nada más son tratamientos untados, sino tratamientos también en la clínica. Por ejemplo, aplicación de ácido hialurónico para que no estén tan hundidas esas cicatrices. Entonces, láser CO2 o láser hervio infraccionado, que es una quemadura controlada para favorecer la colágena y elastina. Así como subincisiones, que es un tratamiento para levantar, liberar esa cicatriz de la fibrosis y generar que el paciente se sienta más cómodo. A ver, en 20 años de experiencia, Rodrigo, tratando acné, ¿qué es lo más valioso? Bueno, lo más valioso que hemos visto es sonreír a los pacientes cuando dicen, bueno, ya tengo, me devolvieron mi rostro, ya me gusta ver lo que veo en el espejo. O sea, es una satisfacción plena aumentarles la autoestima porque es parte del proceso del amor propio, ¿no? Bueno, hacer algo por nuestra piel. Entonces, es muy satisfactorio. Es una enfermedad que es la enfermedad que más vemos como dermatólogos, independientemente de las cuestiones estéticas de que aplicó toxina, aplicó relleno. El quitarle el acné a un adolescente en pleno etapa de la vida cuando la belleza tiene un punto de seguridad es muy satisfactorio, Marta. Bueno, danos paz de que tienes un paquete fiesta, un abrazo con amor para todos los que necesitan llevar a sus hijos, ir a ellos a tratarse el tema de acné y ahí te va otra pregunta. Yo agarré a mis hijastros, que son tres hombres, desde los 12, 13 años. Cuando yo empecé a ver que había granitos, dije al dermatólogo, ¿a partir de qué edad hay que poner las manos? Sí, sí recuerdo cuando iban allá a la clínica y a tomar sus antibióticos y ahora ya están todos hechos y derechos. Exacto. ¿Desde qué edad? Desde que vemos granitos, ¿eh? Tenemos pacientes con acné severo desde los 10 años. El acné no nada más es en los adolescentes, puede salir en los recién nacidos porque las hormonas pasan por la placenta. O acné del adulto, que el componente genético es muy fuerte y entonces hay que dar isotretinoína. Pero aquí hablando de las películas y de los Óscares, hay que recordar que nosotros somos los protagonistas de nuestra película. ¿Y quién no quiere salir bien en su película? Entonces nosotros les vamos a ofrecer, Marta, a todos tus radioescuchas, si comentan que nos escucharon aquí contigo, el 50% de descuento en sus cinco primeras consultas. ¿50% de descuento? O sea, no va a ser así de que, bueno, ya voy una vez y no, no. 50% si cumplen mes con mes sus visitas, porque así es como nosotros sí podemos realmente asegurar un cambio. Y el 20% en el Deep Clinic, que es la limpieza grado médico para quitar esas células muertas, lastimadas por el sol, por la contaminación que tapan los poros y también nos fomentan los granitos. Y el 25% de descuento en los láseres que nos ayudan al tratamiento de acné. A ver, es que los láseres es importantísimo. No solamente lo que te tomas, lo que te untas, sino el láser. Y explica para qué usas el láser. El láser lo que hace, uno de los láseres nos ayuda para las manchas posinflamatorias, que es el láser Q-Switch. Otro es el láser Tulium, que nos ayuda a la textura de la piel. Y láseres ablativos, o sea, es quemar la piel, pero de manera controlada, es el láser Herbium fraccionado y el CO2 fraccionado, que lo que van a hacer es fomentar la colágena y elastina que se desarrolla, de manera de que se disminuya al máximo las cicatrices. Pero las cicatrices no es de que se quiten al 100%. Por eso el tratamiento preventivo es lo ideal. Evitar pellizcarse los granitos, más vale aplicar el antibiótico que estar lastimando la piel. Y bueno, el paciente, después de tres, cinco sesiones, va a notar una diferencia sensacional. El tratamiento no es en un mes, pero la mejoría sí se ve. Pero en dos o tres meses ya están listos para su nueva vida. Para el blind date. Sí, claro. Va, a ver, entonces, a partir de hoy, que es 6 de marzo y hasta el 31, tanto en la sucursal de World Trade Center como en la sucursal Millana de Polanco, van a tener todos estos descuentos. Rodrigo es una linda persona y siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Claro que sí. Entonces, dejen de estar perdiendo el tiempo, dejen de estar dando vueltas, dejen de estar lastimándose la piel. Es arroba pielclinic en Instagram y en WhatsApp es 55, 85, 70, 17, 87. Mándales ahorita un WhatsApp. Oigan, les estaba oyendo a Rodrigo en el programa de Marta, me urge una cita, sí. Y van a tener el 50%. Exacto, 55, 85, 70, 17, 87 y 55, 9,000, 46,005. Exacto, ese es teléfono directo, el otro es WhatsApp. Tenemos 6 WhatsApp para atenderlos y quiero insistir, Marta, el dermatólogo es el especialista de los granitos del acné. Exacto. Pero no todos los granitos que salen en el rostro son sinónimos de acné. También está la rosácea, la foliculitis, dermatitis acnéiformes. Por eso es de que la importancia de que el especialista decida el tratamiento específico. Buenísimo, gracias. No, hombre, muchas gracias. Y ya te mantendré informado de los tumores del dedo. Del dedo de Rebeca, del furúnculo. Del furúnculo. ¿Qué es un furúnculo? Es una infección del pelo, pero la foliculitis cuando se junta, ¿y sabes dónde sale principalmente? De la cola. Ah, bueno, exactamente. ¿En dónde? ¿Sí? Sí, porque cuando están muy velludos y también en el cuero cabelludo. Te lo pido, no me quites las ganas de vivir, te lo explico. 11.27 de la mañana en W Radio.